Música Hola, muy buenas, bienvenidos a todos y a todas un día más a mi canal Hoy os vengo a traer una review de como utilizo yo el ácido hialurónico de bajo peso molecular Es algo que llevo utilizando muchísimo tiempo y bueno, os quería hablar un poquito más en profundidad de este maravilloso producto Y si no queréis perderos nada de lo que os voy a contar a continuación, quedaros a ver el vídeo que empezamos Bueno, en primer lugar deciros que el ácido hialurónico ya sabéis todos como la elastina Que lo tenemos todos en nuestro propio cuerpo desde que nacemos Pero a lo largo del tiempo pues se va perdiendo Donde más ácido hialurónico, elastina necesitamos pues es en los huesos, cartílagos, tendones y en la piel, ¿vale? Entonces bueno, yo os quería hacer esta review del ácido hialurónico de bajo peso molecular En lo que se refiere a cosmética ¿Vale? Yo llevo muchísimo tiempo utilizando Y la verdad que me ha ido fenomenal Normalmente todos en el cuerpo tenemos el 50% de ácido hialurónico Y se va perdiendo, como os he dicho a continuación Y tenemos que recurrir a cremas, a cosméticos que lleven ácido hialurónico, elastina Para poder, o incluso inyecciones de botox, etcétera De ácido hialurónico para poder suplantar todo aquel ácido hialurónico que hemos ido perdiendo con el tiempo Vale, también quería apuntar que hay dos tipos de... bueno, tres tipos de ácido hialurónico El de bajo peso molecular, el de medio y el de alto El de bajo es el mejor porque atraviesa todas las capas de la piel y funciona desde dentro El de medio peso molecular atraviesa varias capas y no funciona tan bien Y el de alto peso molecular pues se queda simplemente en la superficie Y no es lo que yo recomendaría Como os he dicho, yo esto lo utilizo para la piel, para el rostro, para las líneas de expresión Para toda esa hidratación que vamos perdiendo Todo el ácido hialurónico que vamos perdiendo a lo largo de toda nuestra vida Y es fenomenal Yo no me preocupo de cuando me compro una crema si tiene ácido hialurónico o no lo tiene Ya le pongo yo el ácido hialurónico Porque algunas cremas lo llevarán Pero sé que aquí hay ácido hialurónico de bajo peso molecular al 1% Tengo 30 mililitros Bueno, tengo 60 porque tengo dos botecitos Y ya lo que haga yo con esto sé que lo estoy haciendo Yo no puedo coger una crema, llevarlo en el laboratorio y que me digan ¿Cuánto lleva de ácido hialurónico? Esto va por medidas, ¿vale? Entonces yo así lo controlo muchísimo mejor Vale, yo os voy a decir la forma que yo tengo de utilizarlo Y en qué y cómo se vende Lo tenéis en líquido como este y lo tenéis en polvo, ¿vale? En líquido lo tenéis de 30 mililitros y creo que de 125 si no me equivoco Y en polvo no sé si de 20 o 30 gramos, no os puedo decir ¿Vale? Os voy a dejar las páginas web donde podéis encontrar este tipo de productos Hay millones de vosotros que ponéis ácido hialurónico Comprar ácido hialurónico en Google y os van a salir 20 mil páginas Yo afortunadamente aquí en Madrid tengo una tienda que lo venden O sea que una tienda física que puedo ir a comprarlo perfectamente No hace falta pedirlo en web Y la verdad que es algo que no me puede faltar en cuanto empieza el otoño, ¿vale? Entonces lo que os decía Os voy a explicar cómo lo utilizo yo Si es en polvo, ¿vale? Que a lo mejor os lo encontraréis en polvo más que en líquido En tienda Porque yo lo he visto más en polvo que en líquido Tenéis que mezclar La parte, esto se mezcla con agua destilada O agua floral como yo tengo Que es esta de agua de rosas de beta en farmacias También en la misma web que os voy a dejar Donde compro el ácido hialurónico Tienen todo tipo de aguas, aceites, tratamientos Para que te hagas tus propias cremas, para el pelo, etcétera Bueno, pues esto hay que mezclarlo con agua destilada O con agua floral en este caso Entonces si fuera en polvo serían 30 mililitros de agua Con medio litro Medio litro Medio gramo de ácido hialurónico en polvo Pero hay que tener en cuenta que el agua Que utilicemos Tiene que estar súper mega fría Si no se os va a quedar un aspecto grumoso Y no vais a poder utilizarlo bien Hay que conservarlo en la nevera Entonces de ahí viene que yo me decantara más Por el ácido hialurónico líquido Porque me funciona mejor La mezcla es más sencilla No tengo que tener el agua en la nevera No sé si está lo suficientemente fría Como para que no se me queden grumos No tengo que volver a meterlo en la nevera Una vez que lo utilice Entonces para mí es más fácil Yo voy haciendo unidades de 30 mililitros en 30 mililitros Porque así no tengo que utilizar vitamina C Que es un conservante Que también lo podéis encontrar Entonces lo utilizo así Para mí es muchísimo más fácil Y el líquido son 15 mililitros de agua floral O agua destilada Corresponden a 1,5 mililitros de ácido hialurónico Entonces es muy fácil Yo simplemente aplico aquí los 30 mililitros de agua De agua floral Y cojo 3 mililitros con una jeringuilla de ácido hialurónico Lo mezclo y lo dejo aquí en el cuarto de baño Cada vez que me lo vaya a aplicar Me lo pulverizo en el rostro y lo doy a toquecitos Esa es mi forma entonces de aplicarlo Me sobra producto en el cacharro En el envase propio del ácido hialurónico Y lo único que hago es dejarlo guardado Cuando se me acaben estos 30 mililitros de aquí Que se acaban en nada Porque lo utilizo por la noche todos los días Pues vuelvo a hacer la mezcla Entonces dos botecitos Unos para mi madre, unos para mí Me da casi para todo, todo, todo Lo que es el otoño, invierno y primavera Porque dejo de utilizarlo en verano No olvidemos que no deja de ser un ácido Y bueno, yo al tener manchitas en la piel Pues prefiero no utilizarlo Vale, yo os recomendaría siempre Que lo utilicéis, lo utilicéis con la piel limpia Quiere decir que vosotros hagáis vuestra rutina De limpieza facial Tanto de día como de noche Con vuestro gel limpiador Pieles grasas, pieles mixtas O jabón en barra Lo que vosotros utilicéis Y cuando ya tengáis la piel limpia Sin aplicar ningún tipo de crema Ni de contorno, ni de serum, ni de nada Utilicéis el ácido hialurónico ya mezclado Tanto en gel Que en gel se queda la textura gel Cuando lo utilizamos en polvo O en líquido, cuando lo utilizamos en líquido Yo hago unas pulverizaciones por el rostro Como os decía Y luego lo aplico a toquecitos Y una vez que se ha absorbido Ya me aplico mi serum Mi contorno de ojos Mi crema hidratante Y a dormir Nada más que me lo aplico por la noche Vale Y si me lo aplico por el día Factor de protección solar a tope A tope, a tope, a tope Porque bueno, la piel hay que cuidarla Ya sabéis que el factor de protección es súper importante Y no hay que dejarlo de utilizar Entonces siempre con la piel muy, muy, muy limpia Vamos, recién limpia Por la mañana o por la noche Si es por la mañana vuestro factor de protección Si es por la noche vuestro tratamiento normal Siempre hay que moverlo bien Hay que agitarlo bien antes de utilizarlo Tanto sea en líquido Como sea en gel Y un poco más os he de decir Que va fenomenal para las líneas de expresión Para las arruguitas Y para esa hidratación que vamos perdiendo con los años Entonces la verdad que Hay este tipo de productos Químicos o naturales Como queráis llamarlo Porque en estas webs que os voy a dejar Tenéis productos químicos Como en este caso está el ácido hialurónico Pero también tenéis la elastina Tenéis colágeno Tenéis de todo que podéis utilizar Que sabéis que no lleva nada más Que es puro Que vosotros os podéis hacer Vuestras cremas Vuestras mascarillas Vuestros champús Vuestros geles Sales de baño Está fenomenal Simplemente buscáis un poco En una de las páginas web Que os voy a proporcionar Que os las dejaré en la cajita de info abajo Tenéis incluso de cómo hacer las recetas Para vuestra propia crema Con vuestro propio Vuestras propias Perdonadme Pero estoy con un catarro Que es que a mi no se me van los catarros Lo que os decía En una de las páginas web Que os dejo Tenéis vuestras Cómo hacer vuestras propias cremas Según vuestras Necesidades de la piel Tanto para el cuerpo Para la cara Champús Como os digo De todo O sea Os vais a sorprender De la cantidad de cosas Que hay en esta web De productos Que dices Madre mía Yo no sabía que existía esto Lo puedo utilizar Puro Sé lo que me estoy aplicando Sé que me lo estoy aplicando No sé si una crema contiene El 1% El 15% El 30% Bueno Aquí pueden En los ingredientes Poner lo que ellos quieran Pero en realidad No lo sé Pues con estos productos Podemos llegar a saberlo Y bueno Quería haceros esta review Porque me parece una cosa Bastante interesante Para el rostro También se puede utilizar Para el resto del cuerpo En lo que son masajes En rodillas Etcétera Viene muy bien Sobre todo el de bajo peso molecular Porque penetra bastante bien Entonces si hay alguien Que tenga problemas De rodillas O que se Me haya hecho daño Que tenga pues tendiditis O algo Algo De lo que es de huesos También funciona bastante bien Para hacerte tu propia Tu propia crema Y que penetre bastante bien Pero yo en este caso Os lo que he herido enseñar En forma de De cosmético De como aplicarlo En el rostro De todas formas Si tenéis alguna duda Dejádmelo en una cajita de info A lo mejor ha sido Demasiada información Pero ya os digo Es bastante Bastante fácil Lo único que tenéis que hacer Es mezclarlo El ácido hialurónico No se puede aplicar Directamente en el rostro así Porque no deja de ser un ácido Y hay que Mezclarlo con Con agua O agua floral O incluso Aceite Si queréis También para que sea La mezcla Un poquito más Más untuosa Yo os he dejado Como me lo aplico yo Como os he dicho antes Y nada Espero que os haya gustado Esta pequeña review Del ácido hialurónico Os mando muchísimos besos Y como siempre os digo Mil gracias por verme ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!